Bien, estamos de vuelta y ahora en nuestro segmento de entrevistas queremos darle la cordial bienvenida a José Alvear, quien es experto energético, consultor político, con quien realizaremos una lectura de la situación actual, la crisis energética, probablemente sin precedentes, que vive actualmente Ecuador y que a su criterio, José, se debe a que el haber llegado a estas condiciones extremas en la que nos vemos en la puerta ya no solo de una crisis hidrológica, energética, sino una gran crisis económica. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo creo que hay que ser muy objetivos en el análisis. En el análisis aquí tenemos algunos responsables. Primero, quien en la época del socialismo del siglo XXI hipotecó la matriz energética en un 70-75% a la generación de energía a través del agua, sin tener el criterio técnico que no creo que le haya faltado de entender que podíamos ser víctimas de fenómenos de la naturaleza, como estamos siendo ahora, y que esto no es nuevo, porque esto no es que apareció hace 15 días. Esto, por lo menos desde el año pasado, yo tengo informes del SENACE donde ya anunciaban que en el 2024 finales íbamos a tener un fenómeno de niños y un estiaje extremadamente fuerte. Entonces fue totalmente antitécnico y descriteriado hipotecar nuestra energía solamente a la generación del agua. De ahí no voy a hablar del tema de cómo se construyeron, dónde se construyeron, a qué precio, porque creo que no es el objeto de la entrevista y es objeto de otro capítulo. De ahí vienen dos gobiernos más, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, que los dos no invirtieron un solo centavo para desarrollar un solo kilovatio del plan de expansión. Y luego viene el gobierno de Novoa, que a mi modo de ver de 10 meses pierde por lo menos 6, 7 meses importantísimos para poder, teniendo esta información que Ciudadanos como el que te habla la tenía, poder haber empezado un plan de contingencia. ¿Qué era lo que tenía que hacer el gobierno de Novoa? ¿Qué no hizo? Decirnos la verdad desde el día 1, tomar acción desde el día 1. Eso implicaba ya empezar a prepararse ante una sola realidad. No estábamos en capacidad de ser generadores de energía por el estiaje y teníamos que empezar a comprar energía o a rendar energía, como a última hora se ha hecho, pero que no nos va a alcanzar para enfrentar el actual estiaje, sino más bien para enfrentar estiajes y crisis en el 2025. Eso no se hizo. Y tampoco se llamó a rendir algún tipo de declaración ante los organismos de justicia a quienes en ese momento manejaban Selec y Senace y a quienes incomprensiblemente se les dio la responsabilidad de seguir manejando Selec y Senace, como es el señor Fabián Calero, que era asistente del señor Gonzalo Quillas y que hoy en día es gerente de Selec. Esas son las incongruencias que hoy en día son los causales principales que nos tienen metidos en una oscura crisis energética. ¿Qué hay que hacer? No queda más que abrir los mercados, involucrar a la empresa privada para que pueda vender de privado a privado, sincerar los costos, olvidarnos de los subsidios y que haya una competencia en iguales condiciones. Solamente en ese momento se va a poder seducir el capital de afuera para que ese capital pueda venir y pueda hacer frente a esta terrible crisis energética que va a terminar por quebrar a todo un país. El país ha decrecido cuatro puntos según el Banco Mundial, va a terminar decreciendo cuatro puntos según el Banco Mundial y en el último trimestre del año el sector del comercio local, acostumbrado a facturar el 80% de lo que facturaban todo el año, simple y sencillamente no van a poder llegar a esa meta. José, en entrevistas anteriores, en análisis anteriores, conversábamos acerca de la posibilidad de empezar a pensar en un cambio de matriz energética en Ecuador. Y las personas exponían sus puntos y decían, tal vez a futuro hay que reforzar la forma en la que hemos venido generando energía. Y ahora nos damos cuenta que tampoco en ese sentido se ha hecho nada. ¿Usted considera que con la situación actual, el Ecuador sí debería pensar ya como momento presente en un cambio de matriz energética, en buscar nuevos caminos para la generación de energía? Y como usted bien dice, tal vez abrir la puerta ya a la empresa privada para estos fines. Vea, usted sabe que se determinó en la última cumbre de cambio climático, la COP28 que se realizó en los Emiratos Árabes, puntualmente en Dubái en octubre del 2023. Los países del primer mundo determinaron que debíamos empezar a nivel global esa transición de combustibles líquidos al gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural era más amigable para el medio ambiente, era menos contaminante por mantener menos moléculas de carbono que sí tiene, por ejemplo, el full oil o el diésel, y era 50% más económico que el diésel que nosotros también importamos. Ese es el camino. La CAF, la Corporación Alínea de Fomento, estuvo aquí hace cuatro meses y repitió exactamente la misma fórmula. Ahora, ¿por qué no se ha logrado? Simple y sencillo. Porque hay mafias en los mandos medios que no les interesa que haya cambio alguno, que les interesa que se sigan manteniendo ese parque termoeléctrico vetusto con 50 años de antigüedad, donde el negocio de ellos es la venta de repuestos, donde es cada vez más difícil conseguir repuestos porque son máquinas descontinuadas, donde no les interesa que haya gas natural como matriz energética. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pinchar un tubo y llevarse el diésel para venderlo en la frontera o en el océano, y eso en el caso del gas se vuelve imposible. Por ahí es el camino. Ahora, no todo es malo en el gobierno de Novoa, porque el gobierno de Novoa sí dio un paso importante hace meses atrás. Firmó y autorizó la importación y comercialización de gas natural. Claro, ese es un buen paso que se va a ver a futuro, no inmediatamente, porque antes de eso no se puede importar gas natural porque se necesitan los terminales. Ahora, para los terminales empieza otro rosario, que es el de sacar los permisos, y usted ya sabe cómo funciona el Estado. Por eso es que nosotros venimos insistiendo en una premisa, el Estado fracasó, porque nos tenía que dar servicios básicos y no lo puede hacer. Entonces, cuando usted fracasa en una operación, usted tiene que buscar un socio estratégico, que en este caso puede ser la empresa privada, pero para que la empresa privada ingrese con su dinero, usted tiene que aprender a seducir ese capital. ¿Cómo lo seduce? Con reglas claras y transparentes. Mientras no haya reglas claras y transparentes, va a ser muy difícil que la empresa privada entre. Esa ley que presentó Novoa es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque esa ley habla de incentivos para quienes quieran migrar a energías alternativas. Habla de permisos para importar gas para quienes tengan termos a diésel y lo quieran cambiar a gas natural. No habla de absolutamente nada más. Aquí la solución y la llave que abre la puerta para que entren las soluciones a los problemas es permitan que la empresa privada venda directamente a los privados. Y ahí sí tiene que estar el Estado como un correcto e impoluto supervisor que delinee la cancha para evitar los abusos. Finalmente, José, ¿cuál es su análisis sobre la decisión última del gobierno de restar energía eléctrica al sector industrial y productivo del país? ¿Cree usted que hay otro camino? Es una locura. Es dispararse en los pies, mi querida amiga. Y le voy a decir por qué. Porque ellos lo están haciendo, me da la impresión a mí, que lo están haciendo con cálculo electoral. Ahora, ¿de qué les sirve a ellos no quitarle la energía en los barrios más humildes del país? Y sí quitarle la energía a las industrias, a las fábricas donde trabajan las personas que están en los barrios más humildes del país. Cuando lo primero que hace el empresario para ser sostenible su operación es sacar personal. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener luz en mi barrio si no voy a tener plata para pagar la planilla? Es una locura. Gracias. José Alviar, experto energético, analista político, con su importante reflexión el día de hoy. Buenas tardes. Gracias, Bruno. Vamos a la pausa comercial. Enseguida hay más noticias al volver.